La competencia de ciclismo que se cogió el fin de semana en homenaje al Día del Trabajo dejó varias anécdotas, caídas, humor y música. La competencia de ciclismo que se cogió el fin de semana en homenaje al Día del Trabajo Acabas de llegar, cuéntanos, una nueva experiencia. Sí, una experiencia única. Estas rutas han abierto nuevos caminos, hemos tenido ascensos, más que ascensos que descensos. Muy, muy, muy bonito la ruta. Desde más o menos un año que estoy practicando la bici y un poco más profundo porque estoy queriendo aumentar mis velocidades, querer mejorar. Sangraste de la nariz y también parte de la rodilla. Sí, lamentablemente tuve una caída muy, muy fuerte ahí atrás. Estuve parado con unos 5 minutos ya que me golpearon bastante fuerte mi casco, mi cara. Pero es parte del deporte, creo que en el motociclismo tuve peores accidentes y me levanté. Entonces, esta es una oportunidad también para seguir levantándose de cada caída que uno tiene. Bueno, una forma mediante el humor, hacer que uno quizás se motive, por lo menos distraiga del dolor su mente y genial. Pues después de las caídas hay que darle su humor, dar un motivo de risa, digamos. Un ciclista moderno con música. Un desafío muy agradable, especial y salud tanto para el cuerpo y para el alma. ¿Qué tiempo ya estás practicando el ciclismo? Vaya, yo estoy desde mis 13 años con la bicicleta. Amante a la bicicleta, amante a sus piezas de la bicicleta. ¿Cosas con música? Es un relajo y, no sé, un desestrés total. ¿Qué tipo de música eliges? Pues como estamos escuchando de fondo, es una música que te da potencia, que llega a tus energías. Y no músicas escuchando con temas de decepción, nada por el estilo. Un saludo a Minuto Cero. Minuto Cero en acción.